Hoy fuimos invitadas a trabajar como voluntarias en la jornada quirúrgica realizada por la Fundación Operación Sonrisas. Para mí la verdad fue un grandísimo placer y una gran fortuna poder estar aquí y formar parte de esta gran jornada. Poder ver a tantos padres y niños con esa esperanza de poder sonreír y realizar cosas que quizás para nosotras son tan cotidianas, tan sencillas como silbar, comer bien. Llegamos desde muy temprano. Aquí mi grupo de compañeras y yo nos dividimos en grupos. Unas estuvieron con los niños jugando antes de que los nenes entraran a operación. Luego de ahí pasaron a la sala de operación, que particularmente tuve la oportunidad de entrar. Pude hablar con el cirujano, me pudo explicar todos los procedimientos que iban a pasar los nenes después de eso. Otras de mis compañeras también prepararon los kits que las madres, los padres del bebé que ha sido operado se van a llevar a su casa, luego las dietas y todo eso que van a realizar estos niños después de esta operación. Se hace una emoción enorme el saber de que nosotras, todas las mises, estamos aportando ese granito de arena para que el sueño de todos estos niños se haga realidad. Los invito a que de verdad visiten la página de Operación Sonrisa y vean todas las cosas buenas que estas personas tienen para ustedes y nos ayuden con las donaciones para poder hacer que estas personas estén sanas y seguir donando más sonrisas que es lo que se busca. Tú también puedes regalar una sonrisa, forma parte de esta organización, no estarás regalando solo una, esta sonrisa se multiplica. Las mises hoy estamos ayudando a construir sonrisas.